Hola a todos, mi nombre es Ian Yair y seguramente han escuchado hablar de la rana dardo venenoso ¿Pero sabías que no existe solo un nuevo tipo de rana dardo venenoso? Si quieres conocer los diferentes tipos de rana, quédate porque ya estás en la teoría de Tesla Bueno y para hablar sobre las ranas dardo venenoso, primero tenemos que leer de que son Los dendrobatidos son una familia de anfibios conocidos como ranas venenosas o ranas punta de flecha Son endémicas de Centroamérica y América del Sur, incluyen 184 especies Esas ranas se caracterizan popularmente por su zona de piel brillante y sus colores que van desde el naranja luminoso O un negro azulado, amarillo pasando por rojo y su tamaño va de 1 a 6 centímetros dependiendo de la especie y la edad Ya hablando de esto pasemos a las siguientes especies Comencemos con la rana punta de flecha azul, su coloración como el nombre lo menciona es azul Esta rana es moteada con manchas negras, su color avisa a sus depredadores que es una especie muy venenosa Al igual que varios integrantes de esta familia, mide de 3 a 5 centímetros de largo Es una rana completamente terrestre y la mayor parte de su actividad es de día Las hembras depositan de 5 a 13 huevecillos en la hojarasca del suelo forestal Los machos cuidan los huevos y cuando estos eclosionan se pertenecen hasta el dorso del macho Y este lo transporta a charcos de bromeliáceas o a los huecos de los árboles Se distribuyen en Sudamérica en la vegetación de los bosques tropicales Su reproducción se realiza durante temporadas de lluvia Bueno, pasemos al siguiente tipo de rana La siguiente de la que hablaremos es la rana punta de flecha verde y negra Es especial y corredondeado, tiene una piel brillante verde y negra como su nombre lo indica Que sirve para camuflajearse Su veneno era utilizado por los pobladores tribales para untar sus flechas de cervatana Tiene una longitud de 2 centímetros y medio a 6 centímetros Son completamente terrestres y la mayor parte de su actividad es de día Las hembras ponen varias puestas que son de 5 a 13 huevos Entre la hojarasca, los machos al igual que el anterior cuidan los huevos Y cuando en clusión a los machos transportan los renacuejos de 1 en 1 o de 2 en 2 A pequeños chaguercos de bromeliáceas o a huecos de árboles Su distribución va desde Panamá y al norte de Colombia en bosques tropicales Su reproducción es en temporadas lluvias al igual que el anterior Un dato curioso de esta es que suele verse en plantaciones de cacao Donde comen insectos que se alimentan de frutos en descomposición Bueno, hablamos del siguiente tipo de rana Bueno, ahora toca hablar de la rana punta de flecha fresa Creo que la rana punta de flecha más conocida La coloración de esta especie varia según la localidad En algunas son de color rojo o azul brillante En otras pueden ser pardos, en otras son azules o inclusive verdes Los machos cantan con fuerza para atraer a las hembras Estas tienen una longitud de 2 a 2 centímetros y medio Son completamente terrestres y de actividad diurna Las hembras realizan las puestas Que van de 4 a 6 huevos que depositan en hojarasca Cuando estos se eclosionan van hasta el dorso de la madre Si en esta rana no se encarga de cuidarlos el padre Que los transporta a las bromeliáceas o a huecos de árboles con agua Las hembras regresan luego para alimentar a los renacojos con huevecillos no fertilizados Su distribución se encuentra en Nicaragua, Costa Rica y Panamá En la vegetación de los bosques tropicales Su reproducción es en deporada de lluvia igual que la anterior Una curiosidad es que durante los siglos los cazadores tribales Han calentado a estas ranas sobre las hogueras para extraer su veneno Bueno hablamos del siguiente tipo de rana Bueno ahora toca hablar de una de las ranas que en lo personal me parece más fascinante Hablo de la rana punta de flecha tintoria Es el dendrobátido de mayor tamaño Cuenta con un cuerpo negro, listado de amarillo y las patas son azules Moteas de negro, así tiene todos los colores esta rana Trepan y saltan de una manera muy ágil Cuentan con unas patas posteriores musculosas y con discos adhesivos en todos sus dedos Miren de 3 a 6 centímetros de longitud Son completamente terrestres y de hábitos diurnos La hembra pone hasta 20 huevos sobre las hojas El macho vigila y cuando eclosionan Los transporta a los renacojos de uno en uno a las charcas Sus distribuciones es la Guyana francesa y el noreste de Brasil Y su reproducción, al igual que todas las anteriores Se da en deporada de lluvia Bueno esto es todo por hoy Den like, comenta, comparte y suscríbete Si te gustan los animales como a mi No te olvides de darle una vuelta por la página de Facebook Cuida, protege y conserva Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!